Gracias Verónica, compañera desde ya el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Nosotros tenemos algo muy importante dentro de la Revolución Bolivariana. ¿Cómo decir las cosas? ¿Cómo ha sido ese proceso en todo el país comunicativo para llevar al pueblo este ejercicio de acción de integrante imperialista Zamora 200? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas y a todos, Verónica, a todos los compañeros acá, camarógrafos, asistentes, técnicos, a quienes nos acompañan. Además, desde sus hogares, desde todos los rincones de Venezuela y más allá de su frontera. Y un saludo particular a los compañeros y camaradas de nuestro sistema de transmisiones, ahí en las antenas, ahí en Mecedores y en todos los puntos de transmisión, desde donde silenciosamente han venido trabajando en forma muy articulada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo quiero hacer un reconocimiento a esos 8.775 trabajadores y trabajadoras del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, del propio ministerio y de todos sus entes adscritos, las radios, televisoras, periódicos, la agencia venezolana de noticias, todos, absolutamente todos los entes adscritos a este ministerio han estado trabajando de manera coordinada y articulada con nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer realidad este extraordinario despliegue comunicacional alrededor de los ejercicios cívico-militares antiimperialistas Zamora 200. Desde el diseño del logotipo que involucra a los diseñadores creativos que han estado involucrados en esta campaña, que es la imagen oficial además del Bicentenario de Zamora, recordemos que este año es el año 17 cuando se cumplen 200 años en natalicio del general del pueblo soberano y no por azar su nombre distingue esta acción integral de defensa antiimperialista. Y hemos tenido un ejercicio muy constructivo de articulación, como te decía, con los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos trabajando con un solo equipo, desde el general en jefe, Padrino López, todos sus hombres y mujeres, los distintos redis, sodis, con los distintos componentes de la Fuerza Armada, la milicia nacional bolivariana que tiene un papel muy particular en esta jornada. Nosotros estamos ocupados además de un despliegue inédito, que por supuesto se percibe en las pantallas de la televisión, se sintoniza a través de las radios y se ve además en los contenidos de nuestra prensa escrita y que ha significado muchos días de intenso trabajo, muchas horas sin dormir, porque no todos los días ocurre en el país una operación tan vasta. Tenemos, digamos, diversos escenarios donde se están desplegando fuerzas militares, donde hay movilización del pueblo soberano. En todos esos lugares hay presencia de nuestro sistema bolivariano de comunicación e información y estaremos, digamos, activos durante toda la jornada, de manera silenciosa, por supuesto, con el protagonismo por delante de nuestro pueblo, para llevar la comunicación de este ejercicio hasta todos los rincones y que se escuche dentro de Venezuela, pero sobre todo también fuera de ella. Muy importante el ámbito internacional. Por supuesto, porque con este ejercicio también le estamos diciendo al mundo que aquí hay un pueblo, un Estado soberano, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un pueblo que se encuentra en Unión Cívico-Militar con su componente armado para decir que la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y no es una expresión mía, es del general Augusto César Sandino. La soberanía no se negocia, no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y lo decimos con mucho énfasis en momentos como este. El día de ayer, nada menos, acaba de ser renovada la orden ejecutiva o el decreto que el señor presidente saliente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, ha dictado para declarar una emergencia nacional en los Estados Unidos por considerar que Venezuela, este pueblo pacífico, trabajador, que nunca jamás ha salido de sus fronteras con sus fuerzas armadas para llevar sino libertad e independencia, pues supuestamente este pueblo es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cosa que se cae sola, que da risa, pero frente a la cual no podemos sonreírnos, frente a la cual tenemos que tener altos niveles de conciencia. Esa es una amenaza. Más bien, la declaratoria de esa emergencia es una amenaza explícita hacia Venezuela. Es abierto el campo, ¿no? Que creen además esos factores guerreristas que han destruido países enteros que aquí se van a conseguir, digamos, con un país con los brazos, digamos, abajo. No, aquí hay un pueblo, por más dificultades económicas que hayamos tenido, producto de una guerra, producto de circunstancias internacionales que han tumbado nuestro precio petrolero, que está, por cierto, en franca recuperación a partir del acuerdo petrolero impulsado por el presidente Nicolás Maduro, pues ese pueblo, por más dificultades que ha tenido, no va a perder nunca la noción de patria. Aquí en Venezuela siempre ha vivido circunstancias muy difíciles desde el punto de vista histórico, pero nunca jamás hemos perdido la noción de patria, la noción de venezolanidad. Y esta soberanía que nosotros defendemos la vamos a defender en cualquier circunstancia. Y ahí está, para el que quiera ver, hay un pueblo movilizado, hay una fuerza armada que está en un apresto operacional como nunca antes. Nunca antes habría visto el pueblo venezolano un despliegue de poderío militar como el que hoy se expresa en todos los rincones de la patria. Hoy se van además a poner en funcionamiento, se van a ensayar el uso de sistemas de armas de primera generación. Misiles, por ejemplo. Que ya los detalles, por supuesto, corresponden a nuestros hermanos militares que los especifican. Pero veremos en plena acción una fuerza armada robusta, de pie, un pueblo además consciente y movilizado, que sabe que cuenta con su fuerza armada y una fuerza armada que sabe que cuenta con su pueblo. Para disuadir, porque este país no está aquí amenazando a nadie. Este país lo que está diciendo es presente. El libertador Simón Bolívar nos lo dijo. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Cuando el clarín de la patria llama, cualquier problema se hace pequeño, cualquier dificultad personal de alguna comunidad, cualquier insatisfacción que pueda existir por cualquier motivo, se queda pequeño al lado de la defensa de la patria. Ese es el primer deber que tenemos con esta generación y con las generaciones venideras. Nosotros vamos a superar las circunstancias que vivimos en el año 2016, gracias a la resistencia de nuestro pueblo, y hoy mostramos el espíritu de contraofensiva, el espíritu de recuperación, de reanimación, que existe en todo el pueblo venezolano con la esperanza intacta. Y este ejercicio cívico-militar nos demuestra, compatriota, con plena, digamos, convicción, que en ninguna circunstancia dejaremos de tener patria. Nos lo decía el comandante Chávez, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Y hoy cuando nuestro pueblo está movilizado, cuando nuestros hombres de uniforme, cuando nuestras mujeres de uniforme se movilizan, exhibiendo sus destrezas, porque lo que hemos visto, mira, esas imágenes que se aprecian, nuestras unidades de fuerzas especiales, hemos visto un extraordinario despliegue en Turiamo, en Lorchila, ahora en el Llano Venezolano, en los Valles del Tuy, aquí en la ciudad capital, en el oriente del país, en nuestras islas, en el extremo sur de nuestro país, veremos y hemos visto un despliegue de profesionales. Este no es el, digamos, las montoneras de Gómez. El militar que conoce. Entonces son militares que pasan por universidades, que hacen cursos, que se han estado formando durante años, que son un capital para la patria. Nosotros vemos en un oficial venezolano años y años de inversión económica del Estado para formarle y de él, como hombre, como mujer, para darse las destrezas necesarias para conducir operaciones en tiempo de paz y operaciones en tiempo de guerra. Para manejar un equipo internacional. Por supuesto. Esta tecnología que estamos viendo el día de hoy desplegada no sería nada sin los hombres y mujeres que están detrás de ella, que se han entrenado. Y los hombres y mujeres de nuestro pueblo no serían lo que son si no tuvieran altos niveles de conciencia. Hoy en día la conciencia acerca de la necesidad de la unión cívico-militar para los tiempos de paz y para los tiempos donde esta no exista está más clara que nunca. De modo pues que nuestro pueblo bolivariano, zamorano, hoy se encuentra con su fuerza armada en este ejercicio cívico-militar de defensa antiimperialista y lo hace con plena conciencia. No lo está haciendo desconectado de la realidad política internacional, de la realidad política nacional, de la realidad económica nacional. Este es un paso para demostrarle a aquellos que este país, que esta patria venezolana tiene futuro y estamos dispuestos a defenderlo hasta con las uñas y con los dientes. Y el que no lo tenía claro, que miren las imágenes del día de hoy y se le enfríe sus ánimos de arrodillar a la patria venezolana. Los empresarios que se dediquen a producir, a generar riqueza, los trabajadores, estaremos trabajando. Las fuerzas de la sociedad va a dedicarse con pleno empeño en este año para que nuestra patria se abra paso en el año 2017 y logremos superar definitivamente los momentos, digamos, asiagos que vivimos durante el año 2016. Este aporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo venezolano se verá reflejado en el devenir de este año 2017, que tiene que pasar además por la estabilidad política, social y económica del país. Este paso que nos demuestra que aquí hay una Fuerza Armada dispuesta a defender a la patria con el apoyo de nuestro pueblo y un pueblo dispuesto a defender a la patria con el apoyo de su Fuerza Armada son un paso hacia la estabilidad que todos ansiamos. Nosotros necesitamos una patria que trabaje, que prospere, que eche pa'lante y eso lo estamos haciendo, digamos, en forma de enonada todos los días y hoy nos encontramos en la calle con este ejercicio para decirle al mundo entero que aquí hay patria, que seguirá habiendo patria y que Venezuela tiene el futuro asegurado. No se equivoque nadie. Aquí se medio asoma cualquier fuerza imperial que pretenda arrodillar a la patria de Bolívar y no se va a conseguir con las montoneras de Gómez. Se va a conseguir con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de pie profesionalizada en plena sintonía con su pueblo para la defensa de su derecho a la independencia y a la soberanía. Este es un país independiente. Aquí hay un Estado en pleno ejercicio de sus facultades en el campo militar, en el campo científico, en el campo institucional de toda índole y hoy será un momento muy importante. Veremos imágenes y participaremos además de actividades que no ocurren todos los días, que son, digamos, excepcionales en su coincidencia. Será una oportunidad además para que nuestros niños y niñas, para que nuestros jóvenes se animen a sumarse también en el futuro cuando crezcan a este tipo de actividades y saldremos con una Fuerza Armada todavía más fortalecida, con un pueblo todavía más fortalecido en sus niveles de conciencia y con una comunidad internacional que también tendrá conciencia de que aquí no hay una hacienda con un monte y un poco de culebra. Esto no, esto es una patria que se respeta. Venezuela se respeta. Usted estaba hablando de un tema muy fundamental, el apresto operacional de la milicia. ¿Por qué es un toque especial la Milicia Nacional Bolivariana? Bueno, en general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora los hermanos militares que van a participar en este espacio te podrán dar más detalles, pero esta complejidad de los ejercicios que se han venido desarrollando no se podrían hacer con una Fuerza Armada disminuida, con una Fuerza Armada como la que llegamos a tener. Yo recuerdo aquí en los tiempos de Lusinchi que aquí había digamos pólvora vieja que no encendía, municiones que no funcionaban, unidades de transporte militar que no se movían. hay además hermano, te quiero destacar esto, una demostración del empeño de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la independencia tecnológica, el vuelo de nuestros sistemas aéreos, eso ha sido la derrota del bloqueo que por vía de hecho el gobierno de los Estados Unidos ha tendido contra nuestra Fuerza Armada, particularmente contra su avallación militar, contra las unidades F-16, como sabemos ha habido restricciones para el suministro de repuestos, para el acceso a tecnología y nuestros ingenieros e ingenieras se han puesto los patines y con sus conocimientos han permitido que estas unidades estén en pleno funcionamiento. De modo pues que el apresto operacional, ellos lo explicarán mucho mejor que yo, pero está muy superior, infinitamente superior a aquellas Fuerzas Armadas divididas, recordemos que en los tiempos de la Cuarta República se hablaba de las Fuerzas Armadas, hoy día tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por cierto que hay algunos que le quitan la B de Bolivariana porque pareciera que les molesta mucho el apellido Bolivariano, pero estas son unas Fuerzas Armadas herederas del Ejército Libertador de Bolívar que tiene su conciencia Bolivariana intacta, que tiene una vocación latinoamericanista y antiimperialista y por eso son Bolivarianas, además que lo consagra la ley. Y en el caso de la Milicia Nacional Bolivariana un componente del que hoy nos podemos enorgullecer pues son centenares de miles de hombres y mujeres que están en la vida civil y que tienen su formación también en el campo militar que puede expresarse en lo estrictamente militar pero que también se expresa en el funcionamiento por ejemplo de este sistema de comunicaciones complejo que maneja el sistema bolivariano de comunicación y formación yo quiero saludar a los compañeros de Red TV toda la red de transmisores que están desplegados por el territorio nacional que han estado trabajando día y noche hoy tenemos el uso del satélite Simón Bolívar a plenitud para llevarle a todos los hogares venezolanos las imágenes en simultáneo de todos los escenarios que se estarán digamos poniendo en pantalla con un complejo con una complejidad militar y también con una complejidad tecnológica para su cobertura yo quiero agradecerle a todos los oficiales que han estado trabajando denodadamente con nuestro equipo del Ministerio de Comunicación y Información su respaldo su apoyo la sintonía plena y absoluta en unión cívico-militar para la concepción de la cobertura de esta operación cívico-militar extraordinaria y creemos que además es un paso adelante en el desarrollo de trabajo futuro nosotros seguiremos profundizando cada vez más ese trabajo hermanado con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en beneficio de la comunicación en beneficio del pueblo venezolano en beneficio además de la seguridad y defensa de esta nación venezolana Ministro usted ha hablado de las campañas que son importantes Venezuela corazón indestructible ¿cómo ingresa Venezuela corazón indestructible? ¿tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana indestructible? bueno lo están demostrando los compañeros de la Fuerza Armada Nacional hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mostrará su carácter indestructible y que además se adapta a las digamos a los nuevos desafíos esa capacidad de adaptación con las modificaciones que ha habido de su propio despliegue sobre el territorio este mismo ejercicio es una muestra de su adaptabilidad a las condiciones hoy la llamada guerra no convencional muestra sus efectos y la respuesta a la guerra no convencional tiene que ser también no convencional hoy lo estamos viendo de modo pues que tú tienes razón el carácter indestructible de la patria venezolana con el corazón palpitante está allí presente que además es Venezuela esto no atañe solamente a los chavistas a los que nos proclamamos revolucionarios y bolivarianos es a todos los venezolanos y venezolanos que es un acto político que no era un acto político bueno la política lo es todo ciertamente yo creo que digamos prácticamente todos los actos del ser humano cuando inciden en el colectivo tienen un carácter político en el buen sentido de la palabra no es un acto politiquero ciertamente si es un acto político en el sentido de que cualquier fuerza poderosa en el mundo debe entender que en Venezuela hay una patria indestructible que no la van a lograr debilitar por ninguna circunstancia adversa que le puedan sembrar en el camino nosotros hoy podemos enorgullecernos de contar con esa fuerza armada que no permitirá junto a nuestro pueblo que se le pretenda arrodillar el sacrificio de Bolívar de toda una legión de patriotas que nos legó la independencia estamos obligados nosotros a defenderlo en cualquier circunstancia y escenario y en cualquier escenario y ahí está eso nos permitirá a todos amanecer el día de mañana más tranquilos más confiados mucho más esperanzados mucho más convencidos de que el único camino posible para este país es el de la prosperidad el del desarrollo el de la justicia el de la igualdad y añado yo el del socialismo bolivariano que ha permitido que tengamos una fuerza armada hoy en condiciones infinitamente superiores a las que teníamos antes cuando hay que decirlo con todas las letras estaba siendo sometido a un proceso de desmantelamiento producto de la decisión en los centros de poderes imperiales de que nuestros militares se convirtieran en simples policías dedicadas a labores policiales para proteger los intereses del capital en esta parte del mundo y no hoy tenemos una fuerza armada que se ha reencontrado con sus raíces bolivarianas y que se ha encontrado además con un pueblo sumamente consciente con las banderas de Chávez de Bolívar de Zamora que nos dice desde siempre que la patria soberana encontrará siempre a su pueblo de pie con el pecho henchido y con la conciencia intacta Ministro hace pocos minutos el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro se expresó a través de su cuenta en Twitter vamos a leer ese mensaje pero de manos de Verónica adelante así es un día importante el ejercicio de acción integral antiimperialista de Zamora 200 pero como tú lo dices Julio también es un día importante para los devotos católicos y cristianos de nuestro país y por ende el primer presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter lo vamos a colocar de inmediato en pantalla se expresó en su cuenta arroba Nicolás Maduro desde mi espíritu cristiano junto a nuestro pueblo me uno en oración para pedir a la divina pastora por la paz y la unión de la patria hoy celebrándose la procesión número 161 de la divina pastora y además por supuesto todos los que están el día de hoy en Lara expresando su amor cristiano su amor católico a esta gran virgen la divina pastora esto en el marco un día importante un día histórico para nuestro país para los católicos desde el punto de vista de la devoción cristiana pero por supuesto para todo el pueblo venezolano en esta unión cívico militar dar la etiqueta para que usted siga posicionándolo a través de la cuenta en twitter la tenemos colocada en pantalla es hora de defender la patria por ahí puede seguir interactuando nosotros vamos a colocar acá en nuestras pantallas justamente lo que ha sido la interacción no solamente del pueblo venezolano sino también de quienes hacen posible en la fuerza armada nacional bolivariana la realización de esta actividad vamos a leer de inmediato un mensaje transmitido por Vladimir Padrino López en su cuenta en twitter con la protección de nuestra divina pastora con fe infinita en la paz y en el porvenir de Venezuela fuerza armada nacional bolivariana y pueblo defienden la patria con una hermosa fotografía de la divina pastora y nuestro gran tricolor venezolano un día importante para la reflexión para pensar pero también para el accionar de la ejecución de acciones tan importantes como las que se están realizando el día de hoy a lo largo y ancho de todo nuestro país y además toda la herramienta y la plataforma comunicacional que se ha desarrollado para que el pueblo venezolano pueda apreciarlo a través de la pantalla de venezolana de televisión y del sistema bolivariano de comunicación en información julio gracias verónica continuamos con el ministro Ernesto Villegas cuál es el mensaje concreto directo que envía este ejercicio a las fuerzas imperiales y además de esta guerra psicológica y mediática que nos tienen en países hasta latinoamericanos bueno concretico no podrán con Venezuela señor Obama que acaba de firmar ese decreto esa orden ejecutiva renovando un año más su emergencia nacional en los Estados Unidos dedíquese a otra cosa ya la conexión con Venezuela no tiene ningún sentido y si alguien en el mundo tenía alguna duda de que en Venezuela existe un estado plenamente constituido en ejercicio pleno de sus competencias de sus atribuciones con su fuerza armada que es un componente además indispensable para la defensa de la soberanía ahí está no podrán con Venezuela te digo también Julio que te queremos invitar a todo nuestro pueblo a que se incorporen las distintas movilizaciones a todo el movimiento de la comunicación popular a los muralistas tuiteros integrantes de medios alternativos y comunitarios a los comunicadores de todas las ramas o plataformas a que se incorporen nosotros desde el Ministerio de Comunicación y Información estamos plenamente incorporados trabajando en armonía plena en sintonía absoluta y queremos que este ejercicio además sea disfrutado disfrutado por la participación de nuestro pueblo en estas actividades que nos recuerdan nos reencuentran con nuestra propia historia y además nos acercan a un futuro a un futuro de paz de progreso de inclusión de desarrollo de igualdad de justicia quiero además enviarle un saludo especial a la gente del Estado Lara allá la Divina Pastora estará desarrollándose nuestra procesión anual está en nuestra fuerza armada brindándole protección a esta actividad que concurre mucha gente anualmente y estará además digamos en nuestro corazón durante toda esta jornada invocando su protección para que todo salga como ha sido planificado todo extraordinariamente bien y como te decía mañana nos levantaremos con mucho más vigor con mucho más entusiasmo sabiendo que contamos con una fuerza armada y un pueblo completamente en sintonía para la defensa de la patria a mensaje anual del presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia bueno mañana estaremos allí acompañándole nuestro pueblo está invitado también el pueblo de Caracas de todas las parroquias caraqueñas acompañar a nuestro presidente allí en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia bueno muchas gracias ministro por haber venido seguimos en este operativo y inmediatamente tomamos nuevamente con Verónica adelante Verónica con Verónica